Inicialmente enfocamos fenomenal a todas las distancias, pero hay un momento en que empezamos a tener cierta dificultad, sobre todo en el enfoque cercano, y lo habitual es tener que empezar a alejar más los objetos cuando queremos enfocarnos. Y eso es una cosa que suele empezar a los 40, 42 o 45 años y siempre es progresivo y además afecta a todas las personas. Viene por una cuestión fisiológica y es la pérdida de la elasticidad del cristalino. Tenemos que añadirle una lente, una gafa o una lentilla, o en nuestro caso una lente intraocular cuando ya el defecto es más pronunciado. Para corregir presbicia tenemos que sustituir el cristalino, que es nuestra lente intraocular que tenemos de forma natural, tiene morfología convexa. Entonces tenemos que reemplazar ese cristalino, aspirarlo a través de una incisión muy pequeña, aspirarlo y sustituirlo por una lente intraocular que primero permite volver a enfocar para lejos, pero además esa lente incorpora unos anillos, son unos sistemas que distribuyen la luz que entra en el ojo. Son unos anillos concéntricos que bien están, digamos, colocados sobre la cara anterior de la lente o sobre la cara posterior y son capaces de permitir distintos focos, distintas distancias de enfoque. Esta intervención es como muy exigente, no podemos que estar más o menos, tiene que ir o muy bien o no dejamos que la persona se intervenga. Cuando no se puede intervenir entonces la opción es la tradicional, seguir utilizando sus gafas o quien lleve lente de contacto, sigue con el sistema, digamos, óptico no quirúrgico. El postoperatorio nos obliga a colocar gotas, gotas post quirúrgicas, para evitar tener infección, tener inflamación, pero el día, digamos, el día a día normal lo podemos hacer muy pronto. Al día siguiente hay muchas personas que están andando por la calle con su protección de gafas de sol y con una visión bastante buena. Al cabo de la semana ya prácticamente podemos hacer de todo.